Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Ya no eres mi problema, yeah Soy una mujer que quema, yeah Te puse en la lista negra Ya borré tus fotos del teléfono Ya no queda nada entre tú y yo Yo soy un diamante que se te perdió Quiero que sepas que Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Porque me quieren dar de su amor Si un día dije te amo, olvídalo Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Quieren mi tiempo y mi corazón Si un día dije te amo, olvídalo Ahora todos los ángeles que un día te mandé se van conmigo y quedaste solo Estás tan acostumbrado a recibir tan poco y no supiste qué hacer con mi amor Y me reclamas Y me reclamas Que porque te olviden solo una semana De hecho tengo una cita nueva mañana Estabas tan ausente que olvidé que tú estabas ahí Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Porque me quieren dar de su amor Si un día dije te amo, olvídalo Si un día dije te amo, olvídalo Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Quieren mi tiempo y mi corazón Si un día dije te amo, olvídalo Todos lo saben Todos lo saben, yo rompo cadenas La vida solo es de fluir Tus recuerditos los mando pa' afuera Mala vibra lleno y aquí Malas memorias el tiempo las quema El amor tiene que salir Si no regresas Si no regresas me digo a mí misma Que yo no soy la que perdí Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Porque me quieren dar de su amor Si un día dije te amo, olvídalo Desde que tú no estás Muchos chicos me llaman Quieren mi tiempo y mi corazón Si un día dije te amo, olvídalo ¡Suscríbete al canal!